En la historia de la ciencia hay muchas figuras cuyo trabajo ha sido subestimado o malinterpretado en su propio tiempo. Uno de estos casos es el de Rosalind Franklin, una científica británica que realizó un trabajo pionero en la estructura del ADN, pero que a menudo se pasó por alto y se marginó. Pero para entender la vida y obra de Rosalind Franklin debemos empezar por el principio. Rosalind Franklin nació en Londres en 1920, en una familia judía con una larga tradición. Desde joven mostró un gran interés en la física y la química y comenzó a estudiar en la Universidad de Cambridge a la edad de 18 años. Sin embargo, su educación se vio interrumpida por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, Rosalind Franklin trabajó en varios proyectos científicos importantes, incluyendo la investigación sobre materiales utilizados en la construcción de aviones. Su trabajo demostró su habilidad en la resolución de problemas complejos y en la aplicación de técnicas innovadoras. Después de la guerra, Franklin regresó a la Universidad de Cambridge y comenzó a trabajar en el campo de la cristalografía de rayos X, una técnica utilizada para estudiar la estructura de moléculas y cristales. En 1951 se unió al equipo del King's College de Londres, donde llevó a cabo algunos de los experimentos más importantes. El objetivo de Rosalind Franklin en el King's College era investigar la estructura del ADN. Una molécula que se creía tenía una estructura en forma de hélice. Utilizó la técnica de la cristalografía de rayos X para estudiar la estructura tridimensional de las moléculas de ADN. Esto implicaba la creación de cristales de alta pureza de la molécula de ADN y el uso de un haz de rayos X para tomar las imágenes de los cristales. El trabajo de Rosalind Franklin produjo una de las imágenes de rayos X más famosas y claves de la historia de la biología, la llamada fotografía 51. Esta imagen proporcionó una pista crucial sobre la estructura del ADN y mostraba una imagen de difracción de rayos X que indicaba que la molécula de ADN tenía una estructura en forma de doble hélice de la molécula. Esto fue un avance crucial en la comprensión de la estructura del ADN. Pero la historia de Rosalind Franklin es también una historia de drama y controversia. A menudo, su trabajo fue subestimado y marginado por sus colegas masculinos, pues su contribución a la investigación del ADN no fue reconocida de inmediato. Su trabajo fue utilizado sin su consentimiento por otros científicos como James Watson y Francis Crick, quienes utilizaron la fotografía 51 en su propio trabajo para determinar la estructura de ADN. A pesar de su contribución vital al campo, hubo conflictos internos dentro del laboratorio y una falta de reconocimiento por su papel en el descubrimiento de la estructura de ADN. Cabe destacar que Rosalind Franklin no recibió el reconocimiento que merecía hasta mucho después de su muerte. En 1956, Franklin, entonces de 36 años, comenzó a experimentar síntomas de una enfermedad que eventualmente se diagnosticó como cáncer de ovario. A pesar de su salud en declive, Rosalind siguió trabajando incansablemente en su laboratorio, dedicada a su investigación. Después de varios meses de lucha contra la enfermedad, Rosalind Franklin murió el 16 de abril de 1958 a la edad de 37 años. Su muerte fue una gran pérdida para la comunidad científica y dejó a sus colegas y amigos con un gran pesar. Sin embargo, su legado y trabajo no fueron olvidados. Su muerte temprana dejó la pregunta de cuánto más podría haber contribuido a la ciencia si hubiera vivido más tiempo. A pesar de las dificultades que enfrentó en su vida y carrera, el trabajo de Rosalind Franklin ha sido reconocido cada vez más en las últimas décadas. Su legado en la cristalografía de rayos X y en la biología molecular ha sido honrado en todo el mundo y su papel en el descubrimiento de la estructura del ADN ha sido reevaluado y reconocido como fundamental. En conclusión, la historia de Rosalind Franklin es una historia de perseverancia y pasión por la ciencia. A pesar de los obstáculos que enfrentó en su vida, nunca renunció a su pasión por la investigación y dejó un legado duradero en su campo. Hoy en día, su vida y trabajo siguen inspirando a jóvenes científicas de todo el mundo, y su ejemplo nos recuerda la importancia de la perseverancia y la dedicación en la búsqueda del conocimiento. Si te gustó este vídeo dadle a like y suscríbete, y comenta acerca de qué personaje quieres que haga un vídeo.